Hola a todos el síndrome de intestino irritable es una condición muy frecuente en el mundo entero se estima que en occidente hay entre un 3 y un 20 por ciento de personas que padecen esta afección hoy te traigo cómo solucionar de manera natural basada en la ciencia el síndrome de intestino irritable enrique zamora médico fundador de doctor wellness mi misión es empoderarte herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes recuerda darle me gusta a esta página de facebook que estás viendo aquí suscríbete aquí en nuestro canal de youtube y activa las alarmas para que cada vez que publiquemos más información valiosa para ti seas el primero en verla bueno el intestino irritable ciertamente es un dolor de cabeza para los pacientes para los médicos porque es muy difícil manejarlo existen medicamentos pero esos medicamentos agregan más químicos a tu cuerpo y realmente no es como lo que estamos buscando para solucionar este inconveniente por eso es que hoy te traigo unas estrategias simples de origen natural basadas en la ciencia para que soluciones el problema del síndrome de intestino irritable bueno y qué es el síndrome de intestino irritable el síndrome de intestino irritable también se conoce como colon afección espástico colon irritable colitis mucosa y colitis espástica es una afección separada de la enfermedad inflamatoria del intestino y normalmente no produce alguna enfermedad o complicación en tus intestinos los síntomas varían en severidad de persona a persona y el síndrome de intestino irritable no es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon dentro de los síntomas podemos encontrar dolor abdominal calambres abdominales distensión abdominal lo que las personas conocen como hinchazón abdominal gases y también estreñimiento que se alterna con diarrea la gran mayoría de estos síntomas aparecen al tiempo en los episodios de crisis de síndrome de intestino irritable normalmente una persona que tiene síndrome de intestino irritable puede llegar a tener hasta tres episodios de crisis en un mes en un periodo de tres meses incluso hay personas que tienen síntomas más frecuentes de lo que te acabo de contar ahora nosotros en doctor wellness no promovemos que tú elimines alimentos de tu dieta lo que promovemos es que balancees las porciones y que lo hagas acorde a tus necesidades sin embargo en el caso del síndrome intestino irritable si necesitas estos dos alimentos los puedes eliminar de tu dieta o restringir al máximo número uno fibra insoluble aunque en las personas la tolerancia a la fibra es diferente la fibra insoluble puede causar o empeorar la diarrea en algunas personas con síndrome de intestino irritable los alimentos que contienen fibra insoluble son granos como la avena y cebada vegetales de raíz como zanahorias y nabos frutas como las bayas mangos naranjas y pomelos y leguminosas como los guisantes el segundo alimento que debes evitar es el gluten ciertos granos pueden causar problemas como el centeno del trigo y la cebada que contienen gluten el gluten es un tipo de proteína a la que algunas personas son alérgicas y esta condición se conoce como enfermedad celíaca que puede producir unos síntomas similares a los del síndrome de intestino irritable número 3 los lácteos los lácteos por sí no son malos sin embargo tienen un azúcar que se llama la lactosa cuando la persona no tiene suficiente cantidad de enzima que rompe esta lactosa que se llama la lactasa en ese momento los lácteos pueden llegar a producirle síntomas del síndrome de intestino irritable número 4 alimentos fritos ciertamente la grasa de los alimentos fritos causa los síntomas del síndrome de intestino irritable 5 fríjoles y leguminosas como te contaba antes los fríjoles hacen parte de los alimentos que contienen fibra insoluble y estos fríjoles garbanzos y lentejas pueden exacerbar los síntomas del síndrome de intestino irritable número 6 bebidas con cafeína se ha demostrado que la cafeína y las bebidas con cafeína como los refrescos azucarados de color oscuro que tienen cafeína exacerban los síntomas del síndrome de intestino irritable número 7 alimentos procesados definitivamente comer alimentos ultra procesados no lo deberías hacer nunca y se ha demostrado que algunos químicos de estos alimentos procesados que pueden llegar a producir estos síntomas del síndrome de intestino irritable edulcorantes sin azúcar el problema que tienen los edulcorantes sin azúcar es que número uno se ha demostrado ya que te hacen consumir más azúcar después de haberlos consumido y número 2 tienen químicos que se ha demostrado también que te producen síntomas del síndrome de intestino irritable número 9 chocolate si yo sé que eso es doloroso no poder comer chocolate sin embargo también se ha demostrado que el chocolate te puede exacerbar los síntomas del síndrome de intestino irritable número 10 alcohol el alcohol también produce síntomas del síndrome de intestino irritable deberías evitar número 11 el ajo y la cebolla número 12 el brócoli y el coliflor y estos son los alimentos que deberías estar evitando ahora que comer en cambio hay una dieta que se llama la dieta fotmab esta dieta es espectacular porque lo que te ayuda es a que tú puedas seleccionar los alimentos que no debes consumir los que sí debes consumir se llama fotmab por sus siglas en inglés en oligosacario disacarios monosacarios y polioles se centra en reducir los carbohidratos fermentables de cadena corta las investigaciones científicas sugieren que los intestinos no absorben bien estos carbohidratos de cadena corta y por eso los eliminamos entonces que eliminar en la dieta fotmab número uno lactosa y lácteos número dos productos que contienen jarabe de maíz con alto contenido de fructosa número tres fibra agregada número cuatro vegetales como el brócoli el ajo las alcachofas y las cebollas y número cinco garbanzos y lentejas los alimentos que puedes disfrutar en una dieta fotmab incluyen leche sin lactosa u otras alternativas sin lácteos queso es como el queso feta o brie frutas como el kiwi el melón dulce el cantalupo vegetales como la lechuga los pepinos el bok choy los nabos las papas y las berenjenas y proteínas como el tofu el pollo la ternera y el pescado así que estas serán las estrategias naturales basadas en la ciencia para que logres solucionar los problemas del síndrome de intestino irritable soy jorge enrique zamora médico fundador de doctor hueldez mi misión es empoderarte a retranitas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes recuerda darle me gusta este vídeo y si conoces a alguien que tenga síndrome de intestino irritable que esté batallando con esta dificultad compártelo este vídeo porque es importante esta información valiosa para él nos vemos luego gracias Gracias.